El grupo que toca padre, Los Papis R.A.7 Los Papis R.A.7 Indiscutiblemente la joven propuesta que ha conmocionado todo México y la Unión Americana Contrátanos ya exclusivamente en Revilla Records La Lujita Artista exclusivo de Revilla Records Estamos ubicados en Calzada Ignacio Zaragoza, número 209, Colonia Adolfo López Mateos Frente a Plaza Loreto y junto al Salón El Trópico Los Papis R.A.7 Llámanos, contacto directo al 222-590-0204 Revilla Records Revilla Records La marca de los éxitos